Resaltar, como se ha dicho, el esfuerzo colectivo de construcción de esta reforma de gran trascendencia con la voluntad de integrar una gran reforma a partir de la propuesta que presentó el gobierno de la república y de las propuestas de diferentes grupos parlamentarios. Es muy importante resaltar lo que consideramos las claves de una verdadera reforma educativa, esta sí es una verdadera reforma educativa. Lo que estamos discutiendo pone en el centro el ejercicio del derecho universal a la educación, resalto el interés supremo de niñas, niños, adolescentes, por primera vez la obligatoriedad de la educación superior y esto arropado por primera vez en la historia con la confección de una política de estado hacia la juventud en este país. También resaltar, se introduce unas medidas que se impone el estado para combatir las desigualdades regionales, socioeconómicas y de género. Esto ha sido un factor crucial para que no se ejercite el derecho a la educación, es la primera vez y va a estar en la Constitución. El enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva nos pone por delante estándares internacionales de derechos, del cumplimiento al derecho a la educación. Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y eso marca una diferencia y inicia una nueva ruta en la construcción de un país más igualitario. Destaco también el criterio fundamental de la equidad, que es crucial, medidas que hoy están reflejadas en acciones de gobierno, reconoce a maestras y maestros como actores fundamentales del proceso educativo y de la transformación social. Empezamos por reconocer a los maestros, no por denostarlos como se hizo en el pasado. Se crea la obligación del Estado en ese sentido de fortalecer las instituciones de formación docente y de manera particular a las escuelas normales, se constituye el principio de educación plurilingüe intercultural, atendiendo a las obligaciones internacionales se reconoce el derecho de todas y de todos a gozar de los beneficios de la ciencia y la innovación tecnológica, se rescata el civismo, la historia, la filosofía y por eso esta reforma promueve el pensamiento crítico en el país. Con respecto a la educación inicial, decir que es la primera ocasión que existirá una estrategia nacional de atención a la primera infancia, ese es un gran, gran logro de esta reforma. Se garantiza también la inclusión o la educación inclusiva, la educación para la vida con objeto desarrollar a las personas, en las personas capacidades cognitivas y socioemocionales, desde luego que se reivindica la rectoría del Estado en la educación y puedo comentar algunas otras cosas, se reivindican derechos laborales que fueron conculcados, por eso, por estas y otras razones, esta sí es una verdadera reforma educativa. Es cuanto. Gracias, Presidenta. Gracias, Palacios.